¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. Hoy video especial, como digo siempre. Estamos en Barracas, un evento de MX. ¿Y por qué es especial? Porque este evento se armó para juntar fondos para la operación de tobillo de Mika Corrales. Biker amiga de Aerial, amiga de muchos. Este es un evento en beneficio de la operación de Mika Corrales. Hay muchos bikers, muchos sponsors, así que hoy va a haber un muy buen nivel de BMX. Quiero salir en vivo en el Cebi Show. ¡Claro! ¡De volte! ¡Estamos compartiendo! ¡Qué linda tarde! ¿No quedó? El Cebi Show es el Cebi Show. ¡Hola! Amigo siempre. Mika Corrales. Hola, ¿cómo andan? Bien, tranquilo. ¿Por qué estamos acá? Contanos. Bueno, estamos acá en este evento, un evento solidario que se está realizando. Gracias a la ayuda de mis amigos que me dijeron para apoyarme el día de hoy. porque necesito realizar una operación de mi tobillo que, bueno, me fracturé realizando este deporte. ¿Cómo te haces todo esto? ¿Cómo te haces todo esto? Bueno, estaba usando las pistas en Córdoba, en el Maligno Park, usando un mal cálculo, como suele pasar, me caí y, bueno, lamentablemente me fracturé lo que es el peroné, el tobillo, el peroné. Y, bueno, me hicieron la asistencia médica y, pasadas las dos semanas, de que me operé todo, se me fue desplazando el hueso. Me dijeron que necesito operarme, operarme de urgencia, me dijeron y en eso estoy, como, no puedo llegar yo sola con lo que es el monto del costo, de todo. Por eso estamos todos acá. Estamos todos acá. Eso demuestra que es solidario, que es el BMX en Argentina, más mundialmente, pero en Argentina somos todos amigos. Eso es muy lindo. Te deseo lo mejor. Gracias. Hora de comer. ¿Qué estás comiendo? Un choripam, bebe, muy rico. Esta parece excelente. Cacera hermosa. Cacero, no? Sí. Hermoso. Yo más lindo que esta parrilla recauda fondos para la operación de Mica Corrales. Que rico. Saludos. ¡Gracias por el apoyo de siempre! ¿Cómo van a apoyar a nuestra amiga Mika? Tenemos que estar acá presentes, estamos apoyando, es muy importante. Todo el BMX tiene que estar apoyando porque esto es una gran familia, así que todo por vos Mika. Que lindo como estamos demostrando la solitariedad que tiene el biker, el BMX es una gran familia y que estamos haciendo esto para ayudar a una amiga. El BMX es eso, como vos dijiste una gran familia y hay que ayudarnos entre todos más en estos momentos, los buenos y los malos. Ha pasado un lindo día de BMX, muchas gracias a él por siempre estar presente en todos los deportes. Muy pronto las imágenes de tu viaje vamos a poner ¿no? La aventura. Como sabrán, como lo habrán seguido en su Instagram, ha hecho un viaje increíble, tres meses en California. Tres meses, recorriendo, sobreviviendo con el BMX. Qué lindo. Hola amigos, estamos acá en Woodward West, en California. Más que nada quería hacer este video para dejarles un mensaje de motivación, de que todo se puede. A mí nadie me regaló el pasaje para venir. Nadie me dijo, toma pibe, andate, viajá a conocer, no. Fue todo al pulmón, todo trabajando. Muy pronto esas imágenes aquí en YouTube Aérea TV. Qué lindo. ¡Dominas! ¡Porque! Tengo los chiles tranquilos domino Si fuera futbán, sería Ronaldinho Se trata sagretino, tranquilo domino Las letras de que las besé El 1, 2, 3, no muera que 3 Fue corto y preciso ¡Lua! ¡Nathalian Singh y gente! Para todos ustedes, para la gente Una palo arriba, que se sienta la cultura Que se sienta Hola Arial, soy Emilio Gauna Me encontramos acá en el evento Todos Formicas Me encontramos acá en el Ball de Barracas La pista está genial Una linda tarde De BMX y mucha amistad para todos ¿Hace cuánto que montas? Porque yo te digo que fluís muy bien en esta pista ¿Hace cuánto que montas vos? Sí, 7 años ya que estoy andando Arriba de la bicicleta ¿Y me di seguido a esta pista? Vengo de vez cuando, pero vengo Siempre vengo Qué buena onda Con mucha suerte Gracias El marcador Me mata León se puso la marca con una lata Con un desplazamiento Va a saltar del bowl Arriba de la reja Muy corto Unos segundos Unos segundos Unos segundos Unos segundos Unos segundos Y ojeron Ojeron Vamos a ver Tampoco Unos segundos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡TREMENDO! ¡Gracias por ver! Realmente vivimos un nivel de BMX muy fuerte, una fiesta, como verán los bikers son todos amigos, una causa muy linda para que Mika se pueda operar el tobillo, así que si les gustó este video denle me gusta. Aquí abajo en los comentarios pueden decirme que les parece este material, este evento, esta cobertura y estos trucos. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube AERIAL TV para ver por estos próximos videos, viajes y contenidos. ¡Gracias por ver! Mika, mucha suerte en la operación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de AERIAL. Un video especial, estoy en Barracas, el ADN que se llama Halloween, muchos bikers, muchas categorías, todos disfrazados. Muchos bikers, todos disfrazados ¿Todo disfrazados? No puede ser Ahora si, disfrutemos del evento Hola Ariel, ¿cómo están? Soy Cristian Camacho Y yo soy Jonathan Laure Estamos acá en el Barracas Jam Halloween La primera edición del Halloween Jam aquí en Barracas Y los invitamos a todos, espero les guste Y que disfruten de una tarde a Puro BMX Puro BMX, amigos, risas y disfraces